El 31 de enero fue encontrado el cuerpo sin vida de Hugo Figueroa, sobrino del famoso cantante Juan Sebastián, tras haber sido secuestrado el 27 de enero en Michoacán. Tras filtrar ejecución de Hugo Figueroa salen a la luz fotos íntimas ante la consternación que puso de luto a la familia del cantante, diversas fotografías del artista han salido a la luz. Hugo Figueroa estaba casado desde hace 16 años y en su cuenta oficial de Instagram compartía momentos de su vida personal y profesional. El 2 de enero subió una imagen de su Rancho La Misión en la que aparece trabajando y acompañó la publicación con el siguiente mensaje, vive tus sueños. Vive Rancho La Misión, los toros bárbaros, Hugo Figueroa, Julián Tla. Asimismo, otro de los contenidos más conmovedores es un video en donde Hugo comparte divertidos momentos con su hijo Huguito, en él escribió, somos bárbaros, lo que deja entrever que se trataba de un padre dedicado a su familia y lleno de mucho amor. Finalmente, antes de todo lo ocurrido, lo que se puede ver en su Instagram es un metraje de jaripeo, aparentemente tomado por el propio sobrino de Juan Sebastián, en donde lo que más destaca no es su habilidad sino los comentarios ante el lamentable asesinato. Dondequiera que estés que Dios te cuide, mis más sinceras condolencias para toda la familia, Dios de resignación a su familia y reciba su alma en el cielo, se va como un grande del jaripeo, siempre tendrá mi admiración y respeto. Fue un gran hombre, amable, respetuoso y carismático, así lo recordará su público, hasta el cielo don Hugo. No lo puedo creer, porque hay gente tan mala y envidiosa, que triste noticia, un hombre trabajador, buen esposo, padre, hijo y ser humano y le arrebatan la vida de esta manera tan cobarde, fuerza para su familia tan bella, SIC. Hasta el momento todo indica que fue ejecutado por un grupo criminal peligroso conocido como los Viagras y la gente del Cerro. Lo anterior, luego de que comenzará a difundirse en redes sociales un video terrible en donde se muestra como el cantante está amarrado a un árbol y, posteriormente, es asesinado a tiros. Actualmente, se llevan a cabo las investigaciones para dar con los responsables del homicidio. Una de las piezas clave fue que al final uno de los verdugos dice, con la gente del cerro no se juega. Más información en el blog del narco punto com.